¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Hechos Internacionales. El mejor lugar para encontrar la información más relevante sobre lo que ocurre en torno a Venezuela. El notición que les contaremos el día de hoy gira en torno al trabajo que apareció este domingo en el portal de investigación Armando.info, quien de la mano de Roberto Deniz detalla la realización de un tour por parte de Luis Parra y otros seis diputados, todos parte de la disidencia que se proclamó en la directiva de la Asamblea Nacional, cuyo chaperón fue un asociado del empresario colombiano Alep Saab ligado a la trama de corrupción de los CLAP. Todo lo que se revela en este informe investigativo viene a hundir aún más la reputación de estos diputados disidentes de los cuales la comunidad no quiere ya ni oír ni mencionar. Pero como nuestra misión es mantenerte bien informado sobre todos los movimientos del régimen, hoy te contaremos todos los detalles de esta interesantísima noticia. Por supuesto, antes de comenzar, te recordamos que si gustas puedes compartir esta información con tus familiares y amigos. Hace días Armando.info publicó un extenso trabajo señalando a ocho diputados opositores, algunos de ellos pertenecientes a la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, de intentar lavarle la reputación al empresario Carlos Liscano. Liscano, propietario de Salva Food, la compañía que maneja las tiendas CLAP nacidas tras la suerte de privatización encubierta de la extinta red Bicentenario, está ligado, según el portal, a la trama de corrupción de los combos CLAP en las que están implicados los empresarios colombianos Ale Saab y Álvaro Pulido. En dicho trabajo se comentó de diligencias hechas en Bogotá y en los Estados Unidos y también sobre la gira por países europeos. El trabajo de hoy detalla este último aspecto de la denuncia. Pero el domingo Armando.info reveló todo sobre hasta ahora una desconocida gira europea que en la primavera de 2019 marcó el destino de Luis Parra y otros diputados que hoy pasan por disidentes del grupo de partidos mayoritarios de la oposición. En Leisteinstein, Bulgaria y Portugal, los parlamentarios abogaron en favor de los empresarios colombianos que controlan las importaciones para los CLAP. Durante el tour que incluyó escalas técnicas en Francia, Alemania, Suiza y España, hizo de Chaperón un asociado a SAP y a su CLAM. Dueño también de la agencia de viaje donde se adquirieron los boletos y se organizó el itinerario. A su regreso, los viajeros habían cimentado unas relaciones peligrosas que meses después los alentaron para intentar la toma de la Asamblea Nacional. Europa en primavera es de por sí un destino de ensueño para cualquier turista, pero el periplo que un grupo de siete parlamentarios de oposición venezolanos, encabezado por el diputado yaracuyano Luis Parra, completaron en abril de 2019, excedió las expectativas de un viajero promedio. Desde luego no viajaron como simples turistas, no, la gira tenía una razón de ser y por eso se ciñó a los requerimientos de Álex Naim Tad Morán, el empresario colombiano que, junto a su compatriota Álvaro Pulido Vargas, el gobierno de Nicolás Maduro tiene como sus principales contratistas en diversas áreas, incluyendo los suministros de alimentos importados para los combos de los comités locales de abastecimiento y producción CLAP. Tan así fue que el propio itinerario y la producción del tour quedaron literalmente a cargo de una agencia de viajes con sede en Bogotá y cuyo propietario se ha llegado tanto a SAP como a Carlos Listano Manrique, el empresario también colombiano que opera las tiendas CLAP. Al final de la expedición por diferentes capitales del continente, Parra y sus colegas habían sellado sus compromisos con el entramado de negocios de los empresarios colombianos, dejando atrás un reguero de certificados de buena conducta con los que querían persuadir a sus destinatarios sobre la inutilidad de cualquier investigación a SAP y sus asociados. Una relación que volvió a ponerse a prueba entre septiembre y octubre de 2019, cuando los diputados debieron activarse para otras gestiones y que presumiblemente desembocó en la rocambolesca maniobra con la que Parra y otros diputados pretenden haber sustituido en la Asamblea Nacional a su presidente Juan Guaidó y el resto de la directiva. Los diputados dirigidos por Parra acumularon millas en Europa con un solo fin, blanquear los negocios del entramado colombiano en algunas de las jurisdicciones que usaban para mover el dinero, producto de los millonarios contratos detrás del suministro para el plan estatal de los CLAP. En ese abril de 2019, ni Saab ni Pulido Vargas habían sido sancionados todavía por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, una decisión que se anunciaría en julio, en simultáneo con una acusación de lavado de dinero en un tribunal del sur de Florida. Pero como los torrentes de dinero que fluían a las cuentas de SAP, operadores y empresas allegadas ya generaban suspicacias a autoridades de varios países, la iniciativa tenía un propósito preventivo. Ni siquiera el clima vivido en el Parlamento Nacional de mayoría opositora al pasado 5 de enero o el rol del nuevo jefe de la Asamblea Nacional que ahora Luis Parra se abroga con el aval del chavismo, han destapado los verdaderos motivos de aquel primer periplo. Los protagonistas apenas se han referido a un segundo viaje en el que en su momento hicieron publicidad que los llevó a mayo de 2019 a Roma y Madrid para actividades de las que sí podrían ufanarse. Denunciar al exministro de Petróleo Rafael Ramírez y al empresario dueño de Globovisión, Raúl Gorín, entre otros casos célebres de la corrupción oficialista. Sin embargo, nuevos documentos obtenidos por Armando.info muestran que aquella gira de abril con Luis Parra a la cabeza fue un punto de inflexión decisivo para asentar las relaciones entre los futuros diputados disidentes y Alex Saab. El viaje comenzó el 8 de abril de 2019 con un vuelo desde Caracas que los llevó hasta París y de ahí se fueron a Suiza. Un taxi los esperó ahí para rodar hasta el principado de Leichtentäin, un reconocido paraíso fiscal. Otro vuelo los trasladó hasta Alemania donde hicieron escala para seguir a Sofía, la capital de Bulgaria. En Leichtentäin, Bulgaria y Portugal precisamente se encuentran algunos de los intereses de Alex Saab. No por casualidad estuvieron en los destinos de la gira de los diputados, ¿no? En esos y los otros países que visitaron las gestiones antes los interlocutores fueron dirigidos por los diputados Luis Parra, Conrado Pérez y Richard Arteaga. Al menos los boletos de estos tres últimos parlamentarios fueron emitidos por Eurocontinente Agencia de Viajes en Bogotá, Colombia. Y casualmente, uno de los propietarios de este negocio turístico es Iván Caballero Ferreira, otro comerciante estrechamente ligado a la estructura comercial de Saab y Pulido. Una de las primeras tareas que realizaron los parlamentarios fue el principado de Leichtentäin entre Suiza y Austria. Hasta ahora ninguno de los involucrados se ha referido a esa parada ni la misión que fueron a cumplir en ese paraíso fiscal. Pero una foto que ha circulado en las redes confirma el paso de los diputados por ese enclave alpino donde, según fuentes conocedoras del negocio, Saab y su clan comenzaron a recibir pagos de los CLAP en el 2018. Con la ayuda de los expertos del sitio web Bellingcat, el cual es un medio electrónico especializado en investigaciones con fuentes abiertas y periodismo forense, el análisis de la citada fotografía de los diputados y el editor Carlos Herrera permitió determinar que la imagen corresponde a una especie de mirador junto a una estación de servicio que está sobre una carretera entre Suiza y Leichtentäin. Al fondo aparece el lago de Walling y un grupo montañoso típico de los Alpes suizos. Finalmente, una fuente que prefirió el anonimato relató que en el Principado Luis Parra encabezó una reunión con un ejecutivo de Landesbank, el Banco Nacional de Leichtentäin, para abogar por las compañías AlbaFood 2015 y los fantasmales Wolverine Project Jack Turim, registrada en Turquía, y Grom Group Limited, inscrita en Hong Kong. Tres de las sociedades que Alex Saab, Álvaro Pulido y Carlos Liscano han usado para su compra y exportación de gobierno para el régimen de Nicolás Maduro y su misión socialista de los CLAP, misión que finalmente convirtieron en un lucrativo y millonario negocio para el cual Maduro destina anualmente la exorbitante suma aproximada de 3 millones de dólares anuales. Esta semana, el medio de investigación búlgaro Vivol arrojó pistas sobre la conexión de un oscuro abogado, Tisvitentas Zaben, con el viaje de los diputados y con dinero congelado de Alex Saab en ese país, así como a PDVSA. Y Zaben saltó como el titular de una cuenta bancaria en la que se recibían millonarios fondos de PDVSA y que fueron bloqueados por las autoridades tras las denuncias de algunos funcionarios estadounidenses. Este tema aún tiene mucha tela por cortar y deberemos esperar a ver qué es lo que sucederá en los próximos días y qué es lo que dirán los diputados en su defensa. Nosotros estaremos como siempre atentos a lo que sucede en él para contarte todos los detalles en torno a esta información y a todo lo que ocurre en el país. No olvides apoyar el trabajo que hacemos diariamente al informarte y recuerda compartir esta información en tus redes sociales, con tus amigos, familiares, con todo el que sea para que ellos también se mantengan al día con las mejores noticias. Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao.